Hola. Hoy puede encontrarse con discusiones con sus compañeros de trabajo. Tu falta de pensamiento conduce a tus palabras y dientes que hacen que la relación sea mucho más estresante. Para las parejas de enamorados que encuentran conflictos, éstos pueden resolverse rápidamente. Sabes desestresarte y tomar la iniciativa para reconciliarte con tu pareja. No debes ser demasiado subjetivo acerca de su salud porque el clima en este momento cambia erráticamente y puede hacer que se sienta lento y cansado. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna transita por el signo de Aries. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, transita por Virgo, directo. Debes insistir para que esas personas que te prometieron algo lo cumplan, pues ahora, con Mercurio retrógrado, ciertas promesas tienden a caer en saco roto y si no insistes te verías en una situación embarazosa. Una persona amiga llegará con buenas noticias relacionadas con un dinero pendiente y un papel legal extraviado. En general, las perspectivas son buenas, pero debes insistir en lo que te han prometido y no cejar en tu empeño, sobre todo si se trata de cuestiones asociadas con tu vida sentimental o de pareja. Cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa porque el amor es algo bien diferente al trabajo y tú, muchas veces, tiendes a tomarlo todo demasiado en serio. Relájate más, goza la vida con la placidez que caracteriza tu signo. Haz algo diferente después de una jornada fatigosa como alternar duchas de agua caliente con agua fría. La combinación de ambas temperaturas será estimulante y luego un factor relajador para tus nervios. Tu paciencia se pondrá a prueba ya que deberás lidiar con compañeros poco cooperadores y su resistencia pasiva a realizar su parte te sacará de tus casillas. Te espera una jornada intensa, pero productiva en tu trabajo y si estás aún desempleado agosto será un mes de buenas nuevas en ese sentido. El dinero ganado con tanto esfuerzo debe ponerse a producir o al menos estar situado en inversiones sólidas que te permitan contar con liquidez económica. En estos días se te presentará una oportunidad para hacerlo crecer y prosperar. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 3 de agosto de 2023 Aries Este es un día hermoso y divertido para ti. Excelente para citas, almuerzos, reuniones con amigos para tomar un café o salir de tardeo. Cualquier cosa que tenga que ver con las artes, las actuaciones musicales, el cine o el teatro te encantará. Aries encuentra una manera de sumergirte en la realidad del presente. El pasado definitivamente ha quedado atrás. Lo mejor está por venir y es tuyo para que lo cojas. Deje que la sensualidad añore en las reuniones sociales a las que será invitado. Dígale no a la agresividad y nadie logrará resistírsele. Excelente jornada para los carneros solitarios. Si algo le faltaba a Aries para vivir una de las mejores etapas de su vida, se lo dará el encuentro con algún amigo o conocido nativo de Libra, quien lo conducirá a un mundo lleno de despreocupada alegría. La consigna será disfrutar el momento y desentenderse del futuro, pues para ambos signos no hay nada más sagrado que las horas presentes. Recuerde prestarle más atención a los menudos de su familia. Pasar tiempo con sus hijos o sobrinos será una gran inversión de tiempo. El amor debería ser algo ligero, sin ejercer una presión sobre nuestras acciones y decisiones. Quizás el exceso de respeto y la necesidad de consultar todo lo que han impuesto tu pareja y tú están afectando la espontaneidad necesaria para que florezca el amor. Sería beneficioso dejar más espacio para la sorpresa. Reinventarse y empezar desde cero no es fácil, pero cuentas con las habilidades necesarias para lograrlo. Es posible que sea necesario cambiar de área y campo laboral, pero el riesgo involucrado es menor que mantenerse en la misma situación sin avanzar. Es importante abrirse más. Las personas, con su diversidad y vitalidad, nos transmiten y nutren con diferentes energías, ampliando las fuerzas magnéticas que nos impulsan. Necesitas interactuar con la gente, dejando atrás desengaños pasados. Deja de aislarte de las relaciones, necesitas el contacto con los demás. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 36, 38, 42, 48, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Tus poderosas habilidades organizativas puestas en acción pondrán todas las cartas en tu mano y te ayudarán a alcanzar tu objetivo. Estás listo para superarte a ti mismo y la necesidad de emprender, hacer algo, se combinará con una mayor perseverancia. Tus diferentes estados de ánimo te traerán suerte. Ahora es el momento de hacer nuevos contactos. No seas tan cuadriculado, Tauro. Son cuáles sean tus preocupaciones, sería mejor hablar con alguien en quien puedas confiar. Hoy, tus números de la suerte serán 25, 29, 36, 42, 43, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Lo mejor para esta jornada será que planifique sus gastos personales teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle. Esfuércese por evitar el despilfarro. Si no lo hace, es posible que su economía condicione los próximos días. Luego de un periodo de crisis en las relaciones afectivas, encontrará un modo transparente de amar, sin segundas intenciones, lo cual le permitirá creer nuevamente que la felicidad existe y que usted está hecho para ella. Entréguese sin temor a decepcionarse y déjese llevar por el corazón. En el plano laboral, es posible que hoy sea un día de elogios de parte de sus jefes hacia su forma de trabajar. Coseche y sume puntos. El recuerdo de una persona del pasado aparece para crear una separación entre ustedes. Sin embargo, ambos saben que no hay nadie más en el mundo que pueda dañar su unión. ¿Por qué temer a este intruso? Deben recibirlo con apertura y amabilidad, haciéndole entender que este no es su lugar. Es tu momento de actuar. Los demás ya han demostrado que no comprenden el negocio y que sus esfuerzos solo los llevan en círculos, sin una idea sólida ni un método probado. Aplica toda tu experiencia a este problema y descubrirás que tienes la solución necesaria. No dudes en reclamar el mérito que mereces. Hoy no es un buen día para tomar riesgos con tu salud. Los factores que pueden afectar tu equilibrio metabólico están descontrolados y podrían causarte daño. No querrás pasar días en cama, así que es mejor no salir de casa hoy. Realiza tus tareas a distancia y gestiona las llamadas necesarias en su debido momento. Géminis. Tu excelente humor está estimulando a los que te rodean. Es hora de concentrarte en tus conexiones cercanas. Si escribes, vendes, editas, comercializas, enseñas o actúas, hoy tendrás éxito porque tu capacidad de comunicación está al máximo. Sin embargo, en tu vida amorosa, permanecer en silencio podría ser una solución. Pero no esperes que tu pareja entienda este tipo de comportamiento. Géminis, rompe el hielo y acaba con esos tabúes. Quítese de encima esa coraza que le impide la comunicación franca con sus amigos. Ellos perciben su problema y se sienten incómodos. Lo mejor será que les hable con la sinceridad que siempre ha caracterizado la relación. Termine el día con un análisis pormenorizado de sus actividades profesionales. Sólo usted puede determinar si algo debe cambiar. Pero tómese su tiempo para llegar al fondo de la cuestión. En esta jornada, debería pensar seriamente en iniciar ese diálogo que tiene pendiente con la persona que ama. No pretenda tapar los problemas sin solucionarlos de raíz. Si hay una salida, es a través del diálogo. El amor no puede ni debe valorarse en términos económicos. No se puede prever cuánto crecerán juntos o si el amor será un obstáculo para su desarrollo profesional. Si lo que buscabas era un socio, esta relación no era el mejor lugar para encontrarlo. En cambio, tienes a alguien que te ama, lo cual es mucho más valioso. Estás agotado de esperar en salas, de ir a entrevistas y de que el teléfono no suene. Pero no te preocupes más, hoy recibirás esa llamada que tanto esperabas, aunque no será por teléfono. Obtendrás lo que deseas de uno de los lugares a los que acudiste. Tus esfuerzos no habrán sido en vano. Debes prestar atención a los pequeños malestares que sientes después de comer y hacer ejercicio. Debes estar más atento a tu presión sanguínea. Recuerda que tu corazón es fuerte, pero delicado si no le prestas la atención y los cuidados adecuados. Como primer paso, es necesario reducir el consumo de sal. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 4, 5, 17, 30, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. No haces nada a medias en el amor y estás dispuesto a dar mucho. Tener un vínculo estrecho no te asusta. Simplemente aprende a aferrarte a tu independencia o, de lo contrario, podrías terminar sintiéndose agobiado y atascado. Cáncer, tendrás motivos para estar orgulloso de ti mismo. Si organizas una reunión familiar, te emocionarás sólo de pensar en ver a todos los que hace tanto tiempo que no ves. Hoy, tus números de la suerte 12, 16, 18, 23, 25, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. Las oportunidades de progreso laboral están al alcance de su mano. Para no dejarlas pasar, concentre sus energías en su trabajo. Mercurio desde una posición muy afín le permitirá alcanzar sus metas. Adelante. Alejarse por un tiempo de los compromisos sociales y refugiarse en el hogar le servirá para reponerse. No olvide que cáncer necesita de la familia como los seres vivos necesitan del agua, el aire y el sol. Compartir anhelos y aclarar malos entendidos le permitirá cuidar y afianzar el camino. Evite en este día los excesos de todo tipo. Júpiter no está de su lado en esta jornada y podría tenderle una trampa en este sentido. Hay más de una razón para celebrar, pero es importante que no olvides el aniversario que ocurre hoy. Tu pareja valora mucho las fechas especiales, y esta es una de ellas. Prepara todos los detalles para esta pequeña celebración, ya que son los detalles los que fortalecen el amor. No permitas que una mala experiencia te cierre las puertas a una buena oferta. La persona que te hizo daño en el pasado regresa con la genuina intención de compensarte y reparar la situación. Estrecha la mano que te tiende y acepta el trato, ya que te beneficiará más de lo que imaginas. Esperas que alguien más te saque de tu inmovilidad, pero eso no sucederá. Eres la única persona que puede animarte a salir de este círculo vicioso, y también eres la única que puede lograrlo. Aunque temes el esfuerzo que requiere, la verdad es que no puedes postergarlo por más tiempo. Ha llegado el momento de activarte y hacer un cambio. Leo. Hoy serás demasiado sensible para hacer juicios reales sobre los acontecimientos que se desarrollan. No te obligues a actuar duro. Te resultará más fácil de lo normal ser racional acerca de las cosas. Leo. Tienes los medios para construir una conexión a lo largo del tiempo. El consejo de un amigo te va a resultar muy útil. No dudes en cambiar de rumbo para alcanzar tu objetivo. Disfrutarás al compartir tus ideas. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 11, 28, 34, 38, 46. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Sería bueno que en esta jornada pueda recuperar la capacidad de comprensión, especialmente a la hora de sentarse a dialogar con sus hijos. Ellos valorarán sus acciones y usted pasará grandes momentos. Su actitud responsable y consecuente se pone de manifiesto en la actividad laboral y su relación con algún jefe o compañero nativo de Aries hará realidad el empuje que todo trabajo requiere cuando se trata de un proyecto original. No lo dude un instante. Junto a este nativo de fuego jamás le faltará aliento para continuar la marcha. Cuide un poco su salud. Evite los excesos y los malos hábitos. Hoy experimentarás un cambio en las circunstancias que te llevará a cuestionar algunas decisiones que has tomado en tu relación de pareja. Te darás cuenta de que has limitado su capacidad para tomar decisiones y elegir a las personas que aman. Es importante corregir esta situación, ya que el amor debe ser una construcción conjunta y libre. Te sientes como si estuvieras usando una camisa de fuerza que te restringe y no te permite ser quien eres realmente para alcanzar una mayor productividad. Tienes un espíritu innovador por naturaleza, pero tus superiores no lo entienden y prefieren imponerte disciplina. Es importante que les hagas ver su error. Aunque te sientes bien y te agrada darte ciertos caprichos, especialmente en cuanto a la alimentación, en realidad estás permitiendo abusos y excesos hacia tu cuerpo. Es hora de poner disciplina en tu vida y respetar el cuidado de tu cuerpo. Virgo Hoy estás sintonizado con tu lado espiritual o tu niño interior, por lo que te sientes cálido y benévolo con los demás. Sin embargo, también disfrutarás de cualquier oportunidad de relajarte en soledad en un entorno agradable. Tus impulsos emocionales y románticos te ayudarán a desinhibirte. Seguirlos te permitirá florecer, sin que nada se interponga en tu camino y sin tener que comprometer tus valores. Virgo, un gran golpe de suerte te permitirá avanzar hacia tus objetivos y aprovechar el día. En el día de hoy es muy posible que le lleguen noticias de alguien a quien hace mucho tiempo que no ve. Sin embargo, lo mejor será que no se ilusione demasiado con el reencuentro. Ese momento aún no llegará. Calma. No intente tener todo bajo control en el terreno afectivo. En el caso particular de las emociones, deje lugar para la improvisación. Será mejor que tener un plan y una estrategia para seguir. En el plano laboral, intente concentrarse en su persona y no prestar atención a las habladurías y los comentarios o heces que lo involucren. Perderá tiempo si desoye este consejo. No intentes tener siempre la última palabra, ni tampoco la primera. En una relación de pareja, ambas voces deben escucharse con igual fuerza y respeto. No significa que hablar más o con más seguridad te dé la razón. Es el momento de permitir que tu pareja se exprese con total libertad y sin restricciones. No hay límites cuando se trata de comprometerte con tus pasiones. Amas lo que haces, pero esto puede llevarte a ignorar los horarios y el descanso. Sin embargo, por tu bienestar mental, es necesario que te detengas y te organices mejor. Dedica tiempo para el ocio y el descanso. Los pensamientos negativos atraen tendencias negativas. Para salir del estancamiento en el que te sientes, es necesario que cultives una mentalidad positiva. Visualízate cada día en un futuro brillante y prometedor, donde todas las cosas buenas que deseas ya han ocurrido. Esto te ayudará a cambiar tu enfoque y atraer cosas positivas a tu vida. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 12, 15, 33, 35, 38. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Libra. La idea de entablar nuevas relaciones se adapta perfectamente a tu vida social y profesional. Puedes echar un vistazo al panorama general de vez en cuando, pero sin incomodar a nadie. Se te va a apreciar por tus conocimientos. Estarás de buen humor y listo para empezar bien las cosas. Dejando atrás los resentimientos del pasado, aprenderás más sobre los demás y cómo bajar la guardia. Libra. Estás en lo alto y completamente relajado. En el plano laboral, y gracias a la gravitación de Marte en un signo poco favorable, es posible que Siena que la intención de abandonar sus metas sea fuerte. Sin embargo, una dosis de optimismo le dará el impulso para seguir. No se rinda. Si bien es cierto que su ser amado nativo de acuario tiene un enfoque liberal para el sexo y el amor, eso no es motivo para creer en una actitud libertina. Muy por el contrario, usted podrá dar fe de la fidelidad de un acuariano y del respeto que siente hacia los seres que ama, sin asfixiarlos con un amor posesivo. Si te preocupa la hostilidad que percibes en tu pareja, y es algo que debería preocuparte, es importante que revises cuántas de las promesas que le has hecho has cumplido realmente. Es probable que notes una diferencia significativa y que ésta sea la causa de su cansancio. Por lo tanto, es momento de cumplir más y dejar de hacer promesas vacías. No hay nadie cuestionando tus acciones u órdenes. La sensación de vigilancia y angustia proviene únicamente de ti. Es necesario que examines la forma en que llevas a cabo las cosas, ya que puede haber aspectos en los que sabes que no estás actuando de la mejor manera. A veces, podemos actuar de forma correcta, pero nuestras acciones pueden tener consecuencias negativas para otras personas. Acepta que el universo está conectado tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo importante es que no te cargues con culpa por tomar decisiones necesarias hoy. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 14, 21, 33, 46. El gris fuerte será tu color de la suerte. Escorpio, hoy serás libre de actuar como quieras. Las acciones financieras son muy favorables. Atraerás sentimientos de compañerismo de las personas que te rodean. No hay nubes a la vista, así que aprovecha al máximo el presente. Estarás lleno de optimismo nuevamente y canalizarás tu energía para mejorar tus relaciones cercanas, trabajando hacia un mayor nivel compartido de satisfacción. Escorpio, ahora es el momento de hacer planes para una cena a la luz de las velas. Busque una conexión entre sus propios proyectos y los de su pareja. Llegarán a un buen acuerdo ya que la posición de la luna lo beneficiará ampliamente en estas circunstancias. Adelante. Atienda a los consejos de un amigo cercano. Lo que hace falta es un punto de vista objetivo y él puede ofrecérselo. Preste atención y ponga en práctica lo antes posible sus palabras. Además, en este día, será necesario hacer un esfuerzo para vencer el negativismo que amenaza con apoderarse de usted. Marte, desde una posición nada favorable, lo pondrá pesimista y le hará ver un panorama negro. Hoy, tus números de la suerte 4, 10, 12, 20, 21, 31. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Hoy no es un buen día para dar por sentado ningún aspecto de tu relación, especialmente si se trata de determinar si tú y tu pareja están invirtiendo lo mismo en la relación. ¿Estás invirtiendo tanto como tu pareja? Contestar afirmativamente a esta pregunta podría implicar que estás siendo un poco deshonesto contigo mismo. Para las cuestiones que no se deciden claramente a tu favor o en contra, es útil buscar ayuda adicional de ese espacio interior y espiritual al que normalmente no recurres debido a tu pragmatismo. Puedes encender una vela azul esta noche para pedir y recibir esa ayuda. Tienes la tendencia de exigir más de lo que tu cuerpo puede dar en varios aspectos de tu vida, en el trabajo, en el ejercicio y en los excesos en la comida y bebida. Es hora de cambiar eso y nutrir también tu vida mental y espiritual, ya que es igualmente importante para tu bienestar. Sagitario. Hoy tienes hambre de conocimiento, por eso disfrutarás haciendo un curso o aprendiendo algo nuevo. Urano te está guiando en la dirección correcta. Sagitario, harías bien en terminar un caso en curso. Tu libido está al alza y tu pareja lo disfrutará. Estás listo para pasar el día con ternura e intimidad y nadie puede detenerte. Preservarás un tiempo para tu pareja, lo que debería complacer a ambos. Estás demasiado ocupado para que suceda más que eso. Un día especial para invitar a su casa a amigos de la infancia y divertirse recordando graciosas anécdotas. Pasará grandes momentos y puede llegar a emocionarse con algunos recuerdos inesperados. Adelante. Se avecinan problemas en el plano profesional y laboral. Prepárese para enfrentar un día muy singular. Marte en un signo adverso le prepara infinidad de trampas. Calma. En el plano afectivo, lo mejor será que deje de lado tanto las indecisiones como los temores y actúe según los mandatos de su corazón. Verá cómo ese es el único modo de llegar a buen puerto. No lo olvide en esta jornada. Tienes algo importante en mente desde hace días, pero no has encontrado la oportunidad adecuada para decirlo. Es algo esencial para ti y puede aclarar situaciones entre tu pareja y tú. No esperes más, hoy es el momento de expresarlo, incluso si tienes que hacerlo sobre la marcha. A veces, las decisiones más calculadas pueden no tener el resultado esperado, y eso no implica que sea culpa de alguien en particular. El azar juega un papel en todos los aspectos de la vida, incluidos los negocios. Lo importante es levantarse y empezar de nuevo cada vez que sea necesario. Un pequeño fracaso no es el fin del mundo. Es fundamental que sigas una dieta más saludable. Las prisas y las exigencias del día no son excusa suficiente, ya que es tu responsabilidad cuidar de ti mismo en todos los aspectos. En tu caso, tu cuerpo es tu bien más valioso y debes ponerlo por encima de cualquier otra consideración. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 18, 19, 25, 28, 31. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Tu actitud hacia lo que esperas en el futuro ha madurado de manera realista y esto es evidente para quienes te rodean. Estás en buena forma para lanzarte en la escena social. Una sensación de libertad te impulsará a divertirte en serio. Hoy evita tomar decisiones importantes. La pasión y la seducción están a la orden del día. Si tienes pareja, Capricornio, ahora es el momento de salir a pasar una noche juntos y salir de la rutina. En esta jornada, si tiene que solucionar asuntos financieros, este es el momento indicado. También para efectuar inversiones de poco riesgo. Mercurio en un tránsito favorable por el signo se encargará de llevarlo por el buen camino. Decidirse estudiar un idioma extranjero siendo ya adulto no es tarea fácil. Es posible que algún amigo o compañero nativo de Capricornio pueda darle el empuje que le falta. Juntos descubrirán que pueden divertirse aún con algo tan serio como es el estudio y aceptarán con agrado el hecho de que nunca es demasiado tarde para aprender. No descuide sus relaciones familiares, en especial con aquellos parientes que no ve tan seguido. Recuérdelo. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 8, 10, 28, 30, 42. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Ha pasado mucho tiempo desde que se mantuvo silencio sobre un tema que debió discutirse desde el principio. Hoy es el momento de romper ese secretismo y hablar con tu pareja sobre ese aspecto que ha causado heridas y distancia entre ustedes. Verás que sólo el diálogo puede resolverlo de una vez por todas. Es un buen día para revisar las reglas del negocio y asegurarte de que todo se ha llevado a cabo correctamente, cumpliendo con las normas. Aunque todo ha sido ejecutado según lo previsto, es necesario pulir y cuidar algunos detalles. Haz esta revisión antes de que los errores se vuelvan más graves. Nunca digas nunca. Debes mantener la capacidad de asombrarte a ti mismo en lo más profundo de tu espíritu. Hoy es el día para salir de tu zona de confort y proponerte hacer algo que normalmente no harías. Estos arrebatos de espontaneidad te aseguran mantener la melancolía alejada. Acuario Una necesidad incontenible de acción te impulsará a tomar algunas decisiones repentinas, pero se objetivo al tomarlas. Te vendría bien escapar al campo o a la playa por unos días, estás sobrecargado de trabajo y te estás deprimiendo. Acuario, haz algo sólo para ti. Tu necesidad de reconocimiento será tu mayor motivación, pero es posible que te lo reprochen si no le muestras más a tu pareja lo que realmente sientes por ella. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 8, 12, 19, 23, 40. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Su intuición estará hoy más acertada que de costumbre gracias al tránsito de urano en un signo muy afín. Utilícela en las inversiones financieras y en el cierre de negocios que pueden darle óptimas ganancias. Verá hoy que en el caso de su relación amorosa, se trata de una relación plena de intereses comunes. Ambos disfrutan del espontáneo entendimiento mutuo. No necesitarán de palabras para comunicarse. El amor que se profesan es más que suficiente para decidirse a contraer matrimonio y formalizar un vínculo que ha llegado a su madurez. Felicidades. Un poco de ejercicio le vendría bien para aliviar tensiones. No lo postergue. Si debes invertir tiempo y esfuerzo en algo, que sea en tu pareja. No hay nada más importante ni que merezca más atención que esa relación. Reconoce que la has dejado en un segundo plano en los últimos meses, pero aún es tiempo de salvarla y mejorarla. Buscas un método infalible para realizar tu trabajo, pero en realidad ya lo conoces. Simplemente lo has pasado por alto. Los astros te lo recuerdan, compasión en lo que haces y deja de lado las consideraciones secundarias. La vida sólo se vive una vez, y esta es tu oportunidad de disfrutar de todo lo que te ofrece el mundo. Supera tus miedos y vive con intensidad, aprovechando cada momento y las maravillas que te rodean. Pisces. Estás eufórico por las nuevas opciones que el destino te tiene reservadas, las cuales colman todas tus esperanzas. Hoy te va a resultar fácil ver los detalles. Tanto mejor para concentrarte en asuntos esenciales, ya sea con tu relación o a la hora de revisar tus ideales. Tus niveles emocionales se están desarrollando muy bien. Saldrás de una lucha de poder sin ningún problema. Pisces, tu salud también se sentirá vigorosa y fuerte. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 9, 11, 23, 38, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Edite responsabilidades de tipo económico en el día de hoy y no se exponga demasiado. Mejor guarde unas bajo la manga. Es posible que deba utilizarlo cuando ya pensaba que estaba todo bajo control. En el plano laboral, no pierda el tiempo adelantando tareas de la próxima semana. Su mente también necesita un respiro. Si no se lo da, sufrirá pronto las consecuencias de su agotamiento. Recuérdelo. Termine esta jornada agotadora con una cena íntima a la luz de las velas con el ser amado. Si no tiene con quién, salga a buscarlo. La luna amparará cada uno de sus movimientos. Es tiempo de observarte a ti mismo como lo haría tu pareja. Reconoce cómo te comportas, de qué temas hablas y si colaboras o eres una carga en las tareas cotidianas. Hazlo antes de que tu pareja lo haga, para que puedas realizar los cambios necesarios. Hay mucho en juego y varias decisiones importantes se tomarán hoy. Sal con toda tu fuerza y muestra tus mejores talentos, ya que esto podría decidir a tu favor, aumentando tus ingresos y clientes. La salud es lo más valioso. Implementa la mejor medida para tu bienestar, la prevención diaria. No dejes que la falta de disciplina afecte tu alimentación y ejercicio, ya que tu salud es primordial.